¿Tienen limones ahí? Se secó el palito. No hay nada. Neni, la sal. No trajimos sal. Páginelo, se alcanza a ver si hay limones. ¿Vamos a ver si hay limones? Y vamos nuestra guardaespaldas. Y también llevamos un... Ah, ya sabemos. Llevamos un litro de Haringway de agua. Para el politbo. ¿A dónde lo vamos a meter allá? Para los limones. Esto es una caída espiritual. ¡Guau! ¡No te creo! ¡Ay! ¡Ranger! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué oso! ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Me golpeé el huesito. No critiquen mis chancos, por favor. ¡Ay, me quedó choco! ¡Ay! ¡No, chiquita la yegua! ¡Tenemos al virus life! ¿Grabaste mi caída? Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no! ¿Vieras qué caída me acabo de dar? ¡Fue épica! ¡Las mejores! ¡Ay, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahí viene otro! ¡Qué chico! ¿Y de dónde vienen? ¡De arriba vienen cortando las ramitas! ¡Nen de las puntas! ¿Y para dónde las llevarán? ¡Para el zonpopero! ¿A dónde? ¡Allá abajo! ¡Vamos a ver! ¿Qué traje? ¡Mami! Sí, mami, échalo. Menos mal no las llevaba, ¿por qué? Se rompe en la caída. Estas viajan lejos. Creo que es el zonpopero que está ahí abajo, por... Abajo del mango. ¿De qué es este palo? De cegro. ¡Ay, mi pacachucha! ¡Cómo trabajan! ¡Cómo se ve este, mira! El chiquito, mire. Y el gran pedazo tan grande de... De... De hojas. De hojas. Pobrecitos. ¿Cómo trabajan? Pero ellos hacen todo en equipo. ¿Esto tiene forma de una figura de algo? Algunos leñazos que le han dado. ¿Uno de los pulmones? ¿Va? Enfócalo así de frente, parece el pulmón. Yo opino que parecen pulmones. O parece pescado. ¿Pescado? ¿Ustedes qué opinan? No hay. ¿Cómo se? ¿Y vos de la pila la llevé? No, esta yo la llené del chorro. Ay, me ardué la mano. Es que esa pala va a quedar... Va a quedar en el rango de las mejores caídas de todo el mundo. Ay, no, por qué caída, mire. Vaya, les voy a contar qué me pasó en la pierna. Vamos a empezar por el principio. Qué vergüenza. Les voy a contar algo. Perro gonzoso. Miren, resulta, pasa y acontece, gente, es que estábamos una tarde relajeando como todas las tardes que relajeamos con Inmen, un sobrino de mi abuelo, mi tía, Alexia. Porque mi tía está café caliente, nos dio, estábamos sentados, así afuera. Entonces, este, y estábamos platicando bien chévere. Luego, allí hay unos palos así tirados, así como este. Y estaba yo sentada. Y mi tía aquí, Inmen aquí, y Alexia, esta jala por mía también. Entonces, este, y no sé qué me dio. Y la moto la tenía arribita yo. La mente del ser humano es increíble. Ahí por el almendro, en el gallico, donde tiene el ganillo enero mi tía, Inmen dejó estacionada la moto y los dos cascos en los espejos. Entonces, vine yo, cosa que nunca en la vida ando haciendo, ni había hecho. Y quedé curada. Entonces, vengo, gente. Me levanto de donde estaba bien sentada. ¿No fue de mi abuelita? Le picaba el fundillo, dijo mi abuela. Entonces, mire, estaba bien sentada, yo allí cómodamente. O sea, con una taja de café. Y me levanto de donde estaba sentada, a subirme a la moto que estaba estacionada. Dije a conducirla. Con la pata. No, no, espérate. Estaba con la pata en la que se detiene, va. Estacionada. Estacionada. Entonces, vengo yo y me subo y agarro así el manubrio, va. Yo dije, voy a subirme a ver qué se siente andar aquí adelante, va. O sea, vine y me subo y ya está. Cuando, pero yo escuché que alguien me dijo, te vas a caer, bicho. La lexia. Mami, te vas a caer, no te subas, le dijo. Entonces, pero vengo yo allí. Sácate, sí. Pongo toda la moto. Y yo así, digo, empoderada arriba de la moto. Y se le ocurre a la señora. Y se le ocurre agarrar el manubrio y hacerlo así. Cuando yo muevo el manubrio así, gente, me voy con toda la moto. Y que sácate, es que me voy. Pero salí así, ve. Y estaba un zinc encima de un zinc. Encima de un zinc fui a caer. Ay, pero qué vergüenza me da. Después quedé literal como la más tonta del mundo mundial. O sea, me da vergüenza. No me hubiera grabado ya TikTok si hubiera hecho. Ah, no, me hago viral de la gran rematada que me di. Entonces caigo así. Pero miren cómo es Dios de grande que todavía ama a los locos. Hay un palo que ve como de aquí a ahí quedando más cerquita, va. El palo que está deteniendo. Si yo hubiera dado con toda la cara en ese palo, me hubiera deformado la cara. No. Si usted hubiera estado un poquito más atrás, de donde estuviera eso. Cuando usted se iba de espaldas, el palo le iba a dar en esto de aquí, ve. Si es que me iban a ser arrancados los cachetes. ¿Qué cachetes? No es que es un palo grueso. Toda la mandíbula. Volada le iba a hacer la cabeza. La mandíbula. Pero la pregunta es. ¿Quién la mandó? El Adi. ¿Quién te mandó? ¿A quién? Entonces. Estaba tirada en el suelo, gente, y no me quería levantar. Pregunta. La moto no le pasó nada. ¿Qué vergüenza? No, sí, solo se le quebró la... Solo le jodí un pequeño tornillo. Solo le quebró un tornillo. Solo le quebró un tornillo. Ya lo arreglamos. Nada más para que sepa, mamá. Le quebró un tornillito. Ahí va. Entonces, este... Pero... O sea, y la cosa es que no sé qué me pegó aquí. Ymer dice que fue la cosa del manubrio que me pegó aquí. Ymer dice que la cosa del manubrio me pegó aquí. Miren, pues, que atamorado lo tiene, ve. Es que, pero lo tocas así y sientes el borde... Como lo han hinchado. Ajá. Entonces, no me miren la piel. Entonces, la cosa es, gente. Que miren qué fracasos los que le pasa a uno para andar de bruto. De pasmado. Cuando me ando subiendo en la moto, diosolita, pues. Si es que... Les digo, les aseguro que yo me la quise así como de apantallar. Es que todavía no entiendo qué vuelo que está. Porque, gente. Que mataba de puro pelón. Gorrón ping-pong. De puro gorrón ping-pong, como yo digo. O sea, es que ni al caso. Les digo, estaba bien sentada en un trozo tomando café. Y me voy de pasmado a subirme a la moto. Solo a darme gran madrazo. Y me dice... Y me dice... Y me dice... Y yo echado en el palo. Y no, Ymer estaba acostado así como acostado en el palo. Con así, viendo la luna. Cuando yo... Y me ruido. Pum, pum. Pero Ymer ya en ese extremo que ya iba con todo y moto para el suelo. Ah, yo grité Ymer cuando ya la moto ya... Prácticamente ya estaba en el suelo. Ya estaba en el suelo y ya me había dado mi... Mi... Como se dice aquí, mi porrazo a la pierna, ¿no? Entonces, pues, nada, gente. Les digo que... La vida es dura para uno que no puede andar. Es que el problema es que no alcanzo a poner los pies. Le puedo contar la realidad. La mera neta, la verdad de las verdades. Es que yo me subo a la moto y no alcanzo a poner los pies al suelo. Entonces, con la misma razón, pregunto... ¿Por qué me voy a subir si no alcanzo? Entonces, es que... Miren. Qué cosa. No está lógico. No entiendo la lógica de este muchacho. Ay, Cristo bendito. Miren, todavía lo analizo. Y trato de no sentirme tan avergonzada. Pero la verdad es que me da un poco de vergüenza. Que hasta mi tía se ponía arriba a la misma vez. No, yo creo que se asustaron. Hola. ¿Dónde va, papá? No, 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 no. No, yo ya me voy. Este... ¿Cómo les quiero decir? Este... O sea... ¿Qué fue? Me voy a sentir como... ¿Cómo les puedo decir? Me sentí tontamente avergonzada. De veras, humillada. Y sentía que todos me quedaban adentro así como que... Ay, esta está loca. Y bien loca. Ay, qué oso. ¿Cuánto tiempo lleva? Ay, creo que ya llevamos un video ya. Bueno, recogemos todos los cachivaches y vámonos a la mandiaba. Ay, Dios mío, tanto que no me vaya a recaer. ¿Ya llevábamos un video? Sí. ¿Cuánto llevábamos? Va. Literal. Ay, señor, quebré la canasta. Quebré la canasta. ¿Jarana? ¡1, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 1.